Estamos ahorita muy contentos porque hemos tenido cero emplazamientos a huelga hasta el momento. Se ha dado un fenómeno muy bueno aquí en Durango, que los sindicatos ahorita están yéndose por la vía del diálogo. Creo que esta reforma laboral del 2019 y hasta la fecha nos ha traído de verdad, entre los sindicatos, los empleadores y los trabajadores, ese brío de cordialidad donde todos le abonan mejor al diálogo que a irse por una vía de pelear. Tenemos el ejemplo de la CTM, los sindicatos de la CTM ya todos están dialogando con las empresas para poder llegar antes de un emplazamiento a huelga a una negociación por la vía del diálogo. Efectivamente, así es. Todos los sindicatos a inicios de año lo que pelean es el aumento salarial. Vamos a decir, sí los sindicatos tienen un aumento salarial un poquito mayor a lo que es el salario mínimo, pero de todos modos ellos siempre están con ese tema del aumento salarial. Pero en este año de verdad estamos muy contentos porque el diálogo se ha dado de una manera que nos ha sorprendido porque todos se han ido por la vía conciliatoria.